Hola amigos, les saluda el Dr. Percy Núñez Villar para explicarles un poquito la diferencia que hay entre septoplastía y turbinoplastía. Bien amigos, la septoplastía es el procedimiento quirúrgico en el cual se endereza el tabique. El tabique es lo que divide la nariz a la mitad. En general ese procedimiento lo realiza el otorrino. Cuando yo tengo un diagnóstico de desviación de tabique, me invito al otorrino de mi confianza y de mi seguridad para que proceda a la realización de dicho procedimiento. Bien, la turbinoplastía es el tratamiento de los cornetes. Los cornetes son estructuras que tenemos dentro de la nariz que cumplen funciones. Calentar el aire que respiramos, dar humedad y prevenir infecciones. En ese sentido no hacemos turbinectomías, que es el acto quirúrgico de retirar los cornetes quirúrgicamente. Si realizamos lo que es la turbinoplastía con láser, que hace láser, achica el cornetes. Entonces ese es el tratamiento más adecuado y más moderno hoy en la actualidad. ¡Gracias!